A continuación vamos a hablar de lo que ha supuesto la entrada de Leo Messi en lo que a salario se refiere en el Paris Saint Germain, de los elogios de un brasileño histórico de la verde amarela a Leo Messi, las palabras de Leandro Paredes sobre la pulga y una anécdota sobre la despedida de Messi de Barcelona que ha salido a la luz y que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol y vamos a hacerlo con varias noticias y vamos sin más dilación. ¡Con la primera de ellas! Y hablaremos de los elogios de Ronaldo Nazario a Leo Messi. Ronaldo Nazario, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial y actualmente propietario de los clubes Cruzeiro de Brasil y Valladolid de España, charló en un canal de Twitch del italiano Cristian Bieri sobre varios temas de la actualidad, elogió a Lionel Messi y elogió su top 3 de delanteros actuales. Messi es extraordinario, tiene fuerza, velocidad y fortaleza física. Messi tiene hambre de gol. Luego, es bueno fuera del campo como todos los de esta generación. A diferencia de nosotros. Piensa que si tuviéramos la cabeza de Messi y Ronaldo, podríamos haber doblado los goles. Sonríe. Comenzó con su alegría característica el hombre de 45 años sobre el crack argentino del Paris Saint Germain de Francia. Luego, el propio Bieri le consultó sobre el delantero más fuerte del mundo en la actualidad. Benzema, en mi opinión. Pero Lewandowski está muy cerca. Haaland llegará a ser muy fuerte. Tal vez incluso el número uno. Pero no tiene la técnica de los dos primeros, explicó. Y Mbappé es muy fuerte. Tiene esa velocidad y frialdad ante la portería que le llevará a ser el número uno. Y he leído la noticia de que se irá al Real Madrid y cobrará 50 millones al año. Nos hemos equivocado de generación. Lo dice riendo. La industria del fútbol está creciendo tanto que es justo que las estrellas reciban cada vez más dinero. Si hoy es así, es porque hubo jugadores que los inspiraron. Como lo hicimos nosotros, culminó. ¿Estás de acuerdo con el fenómeno? Por tanto, esto es lo que ha dicho Ronaldo sobre un Leo Messi que llegó este pasado verano al PSG y que ha hecho disparar los salarios en el equipo junto a la llegada de Sergio Ramos. La masa salarial del Paris Saint-Germain se ha desbordado esta temporada con las incorporaciones de Sergio Ramos, Leo Messi, Giorgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma y Akraf Hakim. Según desveló el diario La Equipe, el club parisino gasta cada temporada 629 millones de euros en pagar a sus jugadores. Esta cantidad supondría un 37% de los 1.700 millones que gastan los clubes de la Ligue 1. El PSG rebaja ligeramente esta cifra y la sitúa en 585 millones de euros por temporada. Allí estarían incluidos, según la entidad que preside Nasser Al-Khelaifin, los sueldos de todos los empleados del club, incluidos los equipos de balonmano y judo. La masa salarial del Paris Saint-Germain ha crecido en 200 millones de euros en apenas 3 años. Si en 2018-19 era de 370 millones y en 2019-2020 de 414, en 2020-21 ya pasó a ser de 503 y ahora se sitúa en esos 585 millones que reconoce el propio club. El fair play financiero nunca ha sido un problema para que el PSG pueda ir acumulando estrellas en su plantilla. Según el abogado francés Juan Branco, la Liga Francesa de Fútbol decidió posponer hasta el 2023 la aplicación de las reglas del fair play financiero entre sus clubes. La razón, según declaró Branco, el pasado verano en Onda Cero es hacer un favor al PSG y a Qatar que organiza el Mundial del 2022. Hay que recordar que el PSG es propiedad de Qatar Sports Investment, grupo que dirige el qatarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parisino. Por lo tanto, las reglas económicas que la UEFA y la Liga de Fútbol Profesional Francesa pretenden imponer a los clubes para garantizar su viabilidad económica y asegurar el juego limpio entre los equipos desde el punto de vista financiero no se aplican todavía al PSG. Branco aseguró en un comunicado que la temporada 2019-2020 la masa salarial del PSG respecto a sus ingresos llegaba al 99%, muy por encima del 70% que establece la Liga de Fútbol Profesional y la UEFA. También defendió Branco que antes de plantearse el fichaje de Messi, el PSG había proyectado para la campaña 2021-22 unas pérdidas de 200 a 300 millones de euros. Esas pérdidas podrían ser de 500 millones de euros si el PSG no cumple el objetivo que anunció a la LFP de vender jugadores por 180 millones esta temporada, añadió. Ese objetivo no se ha cumplido y el club parisino solo ha obtenido 11 millones de euros por ventas o sesiones de jugadores. Vamos a hablar ahora de las palabras de Leandro Paredes sobre la pulga. La adaptación de Lionel Messi al PSG a la vida en París es complicada, incluso si se trata del mejor del mundo. Eso opinó Leandro Paredes, compatriota y compañero de la pulga en el cuadro parisino, quien habló del presidente de ambos en una reciente entrevista y se mostró optimista. No es fácil ni para Leo, que es el mejor del mundo, llegar a un club, rendir y estar al 100%, indicó el mediocampista argentino para el área de prensa del club francés. Es difícil la adaptación. Es un nuevo país, un nuevo club, nuevos compañeros. Después de haber estado tanto tiempo en otro club y llegar a uno nuevo no es fácil, pero es Leo y seguramente dará vuelta la situación y estará de la mejor manera, añadió Paredes. Aliado de Messi, bajo las órdenes de Mauricio Pochettino y en la albiceleste, al mando de Lionel Scaloni. Paredes también comentó su actualidad tras recuperarse de una molestia en uno de sus aductores, lesión que lo colocó en duda para enfrentar al Real Madrid por Champions. El exjugador de Boca Juniors solo piensa en volver a su mejor nivel para buscar los cuartos de final del certamen europeo. Me siento muy bien. Volvió a tener mucho rodaje, que era lo que necesitaba. Volver a jugar y a tener minutos. Estoy contento, con mucho entusiasmo por lo que se viene. Tenemos objetivos grupales muy claros y eso lleva también a los individuales. El deseo es jugar la mayor cantidad de partidos posibles para ser partícipe de esto, que es el Paris Saint Germain, declaró. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota sobre la despedida de Leo Messi de Barcelona. Serginho Dess tuvo un gran despiste el día de la despedida de Leo Messi. Toda la plantilla estaba convocada en la sala de prensa del Camp Nou para acompañar al argentino en el día más difícil de su carrera. Todos acudieron, incluido el lateral estadounidense. El Barça se aseguró de que así fuese. Pese a que un descuido le pudo jugar una mala pasada, de hecho, le jugó, no se enteró. Según ha desvelado el periodista Alex López Vendrell en la portería, Dess no sabía que Messi se despedía en el Camp Nou y tomó el día como uno más descanso. El club, nervioso al no obtener una respuesta por su parte, le llamó por teléfono y tuvo que ir a la playa a recogerle para que pudiese estar presente y llegar a tiempo. Posteriormente, cuando esto no había asaltado aún a la luz, sorprendió la indumentaria del lateral, que iba vestido con una camiseta de tirantes y un pantalón de chandal. A diferencia del resto de sus compañeros, ahora ya se conoce el motivo. Estaba pasando una tranquila mañana en la playa, sin ser consciente de que en el estadio se viviría uno de los momentos más importantes de la historia del club. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!